Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Antes de empezar el evento, quería decirles que el evento se va a conducir en español, entonces si alguien tiene necesidad de ir a buscar sus receptores para la traducción, por favor los pueden obtener. Y bueno, sin más, muchas gracias por acompañarnos en este evento, en donde vamos a platicar la experiencia del gobierno regional de Madre de Dios trabajando con Red. Entonces, Red como un medio para alcanzar el desarrollo verde de Madre de Dios. Vamos a empezar con unas palabras del doctor Jorge Aldabazabal, que nos va a dar unas palabras inaugurales. Él es el presidente del gobierno regional de Madre de Dios. Y lo voy a invitar, doctor, si quiere pasar para acá o si quiere quedarse. Sí, sí, si quiere venga para acá. Muchas gracias. Muy buenos días con todos ustedes. Es un gusto compartir esta mañana, saludándolos especialmente a la gente que no es de Perú. Sean bienvenidos a nuestro país. Y un saludo a la delegación de Madre de Dios, a Klaus, que nos acompaña también el día de hoy, presidente de la Federación Nativa, y a los amigos de WWF. Quiero que reciban el saludo de mi parte y de toda la región de Madre de Dios. De repente muchos de ustedes no la conocen o de repente la conocen por el mapa. Estamos ubicados en la parte sur oriental del Perú y colindamos con Brasil y con Bolivia. O sea, tenemos una ubicación estratégica importantísima. Pero somos parte de la Amazonía, como ayer conversábamos con los amigos brasileños, una Amazonía que no debe tener fronteras. Porque hablamos de Amazonía peruana, Amazonía boliviana, Amazonía venezolana, Amazonía brasileña. Y ayer concordábamos con el gobernador del estado de Acre que empecemos a hablar de todo en la Amazonía en conjunto, sin fronteras. Quiero más o menos indicarles, para que tengan una idea de cómo es nuestra región, cuáles son nuestras potencialidades y también cuáles son nuestros riesgos que tenemos allá en Madre de Dios. Muchos de ustedes conocerán a Madre de Dios a través de la prensa, radio, televisión, especialmente televisión, cuando ven imágenes y siempre nos relacionan a Madre de Dios igual minería ilegal. Nos han puesto esa etiqueta a nivel mundial. Y el día de hoy vamos a demostrar, con hechos concretos del trabajo conjunto con el WWF, de lo que se está haciendo como política regional y un poco como política nacional en mitigar la deforestación en el Madre de Dios. Quiero indicarles que Madre de Dios es el tercer departamento más grande del país, con cerca de ocho millones de hectáreas, de repente casi igual que un país europeo. Quiero indicarles que tenemos un crecimiento poblacional demasiado rápido. Según los datos de estadística, manejamos 3.2% de crecimiento poblacional al año, lo cual ha causado muchísimos problemas en la prestación de servicios y también eso está afectando toda la conservación de los bosques. Cuando se construyó la carretera interoceánica, mucha gente lo miró con ventajas y desventajas, pero en este transcurso de los años hemos visto que esta carretera, que si bien mejora la calidad de vida en el transporte y en la rapidez del transporte, ha permitido que a Madre de Dios llegue una migración muy fuerte, muy fuerte, especialmente gente que se ha dedicado a la minería, gente que se ha dedicado a la tal ilegal, gente que se ha dedicado a la agricultura. Entonces, nosotros creemos que cuando se hizo esta carretera interoceánica debió mitigarse los impactos sociales y ambientales, que no se hizo en su momento. Por alguna razón no se realizó esta mitigación de impactos y hoy día estamos sufriendo las consecuencias de una mala planificación, porque no solo es hacer la carretera, es mitigar los impactos que eso buscaba y que el día de hoy estamos pagando las consecuencias nosotros. Nuestros servicios de salud y de educación han colapsado al 100%. Nuestros servicios de agua y desagüe han colapsado, porque el crecimiento poblacional es demasiado rápido. Madre de Dios, tenemos un título que nos han puesto y creo que bien merecido, es la capital de la biodiversidad del Perú. Pero Madre de Dios tiene una gran reserva, no sé si es castigo o es premio, de gas, de petróleo, de oro. Somos productores de castaña, una fruta maravillosa. Pero también creemos y estamos convencidos que si no hacemos un buen uso de estos recursos, lo que va a pasar con Madre de Dios, si va a pasar, no solo en la Amazonía de Madre de Dios, sino en la Amazonía, porque es un conjunto, va a ser devastador. Nosotros creemos y entendemos como política regional, y acá es lo que les pido la colaboración de gente que viene de afuera y que debe entender que la Amazonía es el pulmón del mundo, que debe entender que la Amazonía es la reserva ambiental del mundo y que nosotros, si queremos conservar los bosques, tenemos que tener la ayuda financiera, presupuestal del mundo entero. ¿Por qué? Porque en el caso de la minería ilegal, por ejemplo, donde ustedes habrán visto que han bombardeado motores, camiones, etcétera, etcétera, no se ha dado medidas alternativas de trabajo a la gente que se dedica a la minería ilegal, no se ha dado. Entonces, creemos que esta política de formalización de la minería no ha sido llevada como en éxito. de repente con mucha voluntad, pero sin tomar en cuenta las experiencias de los gobiernos regionales. Creemos y entendemos que el mundo entero tiene que darse cuenta que lo que pasa en Madrid de Dios es una muestra de lo que va a pasar en la Amazonía en los siguientes años. Y es por eso que esta tarea no solo es del gobierno regional, no solo es del gobierno del Perú, ni de los cooperantes, es del mundo entero. A pesar de tener todas estas riquezas el Perú, el Madrid de Dios, perdón, solo aportamos al Producto Bruto Interno, o sea, a la economía del Perú, aportamos el 0.2%. Esto nos demuestra la informalidad, esto nos demuestra también de que no estamos procurando invertir ni atrayendo los capitales privados. Ayer hablábamos de alianzas públicos privadas, pero si no hay un marco jurídico regional fuerte y nacional que lo respalde, es poco lo que se puede conseguir en buscar dinero proveniente de la empresa privada. Hasta el 2012 tenemos una producción oficial, esto es oficial, o sea, que vamos a tomarlo a media tinta, de 11.000 kilogramos de oro. Somos los productores del 7.5% del oro del Perú. En madera somos los productores del 25% del oro de la madera del Perú. Y para que ustedes vean, tenemos una inversión pública en Madrid y Dios hasta el 2012 de 2.500 millones de soles, la más baja del país. Entonces, ¿cómo afrontamos las expectativas sociales si tenemos un presupuesto totalmente deficitario? Últimamente, Madrid y Dios está creciendo bastante el turismo y nos parece muy buena fuente de ingreso de trabajo. rápido y efectivo, pero todavía falta mucho camino por recorrer, porque nuestras ciudades con este crecimiento poblacional tan fuerte no se han adecuado todavía a este crecimiento y lógicamente que el turismo necesita ciertas seguridades de vivienda, de transportes. pero aún así, el turismo vivencial, el turismo científico ha avanzado muchísimo en Madrid y Dios. Y así como tenemos potencialidades, también tenemos riesgos. Y aquí he llamado para nuestro gobierno nacional. Nuestra descentralización que se habla a nivel de Perú no ha sido efectiva ni real, porque nos han traspasado funciones sin transferirnos las capacidades. Entonces, nuestras instituciones todavía son débiles y ustedes lo van a comprobar cuando hablemos del ARA. Somos instituciones todavía relativamente jóvenes con poca capacidad técnica en la que nos han dicho este es tu problema y tú lo solucionas y sin presupuesto que es otro gran problema que tenemos. Tenemos una alta migración, alto andina, llamamos de Cusco, de Apurímac, de Puno, de peruanos que van en busca de mejores horizontes y que ¿dónde van? A la minería ilegal. ¿Dónde van? A la tal ilegal de Madera. Entonces, a modo de broma decíamos habría que construir una muralla china en Madre Dios para que nadie ingrese, pero eso es imposible. Entonces, por eso que las políticas nacionales tienen que ser concertadas con los gobiernos regionales. ¿Por qué? Porque Cusco y Puno y Apurímac son los que dan más gente a esta zona es porque estos pobladores no encuentran una fuente de trabajo en sus sitios de origen y van ¿a dónde? A Madre Dios. Caustamos todos los problemas sociales y económicos que tenemos. Entonces, nuestros bosques están con una constante presión de gente que quiere hacer agricultura, de gente que quiere hacer minería y tal ilegal. O sea, tenemos unos factores de riesgo bastante grandes. Para que tengan una idea, hasta el año 2010 habían tres empresas de transportes que llevan de Cusco a Maldonado, ahora hay más de 20 empresas de transportes. Entonces, fíjense cómo este flujo migratorio es tan alto, altísimo y cómo lo controlamos. Solo podemos controlar si las políticas nacionales y las políticas regionales con los cooperantes internacionales nos ponemos de acuerdo. No hay otra solución. Dijimos y lo planteamos ayer, si tenemos oro hay que darles un territorio y hay que sacar ese oro con la mejor tecnología. El gobierno regional plantea tolerancia cero al mercurio. Eso no se puede negociar, perfecto. Ahí discrepamos con el gobierno nacional, pero sí que pensamos y creemos que nuestra economía que se base en la minería tiene que ser un proceso gradual que lleve a un buen final. Estamos cuatro años en vías de formalización y no vemos todavía una luz en el túnel. Y más bien estas cuestiones debilitan las políticas tanto de los gobiernos nacionales como de los gobiernos regionales porque no se ve el fruto de estos trabajos. El cambio climático leía un artículo en el comercio y yo lo siento en carne propia. Yo vengo de Puerto Malonado de una temperatura de 38 grados y vengo a Lima de una temperatura de 19 grados. Ya estoy agripado entonces yo me pongo a pensar que lo mismo le debe pasar a la tierra. Si uno tiene fiebre ¿qué pasa con ese cuerpo? ¿no es cierto? No funciona adecuadamente. Mal estar de caídos igual le debe pasar a la tierra. Si sube la temperatura por todas las causas que ya sabemos esta tierra va camino al fin. Por eso planteamos y decimos de que esta es una tarea de todos. Ayer lo planteaba como modo de un cuento de una fábula no sé cómo será y planteaba que había un gran incendio en el bosque un gran incendio forestal en el bosque y todos los animales salen en estampida encabezados por el león y cuando luego encabeza la estampida regresa un colibrí y este colibrí viene con una gota de agua en su pico y el león le dice tú estás loco ¿qué vas a hacer tú con una gota de agua frente a tremendo incendio? Y el colibrí le responde tú haz lo que quieras yo cumplo mi labor y justamente esa moraleja o ese cuento o esa fábula nos permite pensar que nosotros en el lugar que estemos sin obligaciones políticas sino simplemente con la obligación de habitantes de este planeta debemos cumplir con nuestro cuidado ambiental a veces usamos el carro hasta pedir a comprar pan a veces usamos los aires acondicionados ¿no es cierto? por eso yo les planteo que dejemos los dobles discursos tiene que haber un solo discurso si estoy comprometido con el cambio climático con que no suba la temperatura de este mundo tengo que firmar los acuerdos y tengo que cumplir los acuerdos entonces que China que Estados Unidos firmen los acuerdos de eso se trata acá no hay acá no hay favoritos porque al final de cuentas las consecuencias de este mundo son lo que ellos nos están dejando y lo que ellos nos están enseñando a través de esta sociedad de consumo entonces estos modelos mentales tienen que cambiarse y estos modelos mentales los estamos cambiando en Madrid y ellos y ustedes van a ver que de repente somos el único los únicos gobiernos regionales donde los cooperantes internacionales a pesar que mucha gente tiene un tabú sobre las ONG que de repente muchos se lo han ganado merecidamente y otros inmerecidamente pero hay un tabú por lo menos en mi zona hay un tabú sobre las ONG a pesar de que ser aliado de las ONG tiene repercusiones políticas hasta a veces negativas nosotros hemos dicho y acá es testigo Alonso de que las ONG deben ser esa voluntad que ellos lo tienen debe integrarse en la flecha del desarrollo de un gobierno regional y nosotros les planteamos a los cooperantes que sean parte de la asesoría de los gobiernos regionales yo sé que a nadie nos gusta la fiscalización pero si hacemos las cosas correctas no hay por qué tener temor a ninguna fiscalización lo que importa es el resultado porque si todos trabajamos por nuestra cuenta el resultado va a ser muy disperso pero todos si sumamos esfuerzos donde estemos creo que al final va a ser lo que todos anhelamos esperemos que en el transcurso de este tiempo y luego de lo que expongan nuestros amigos tengan una mejor idea de Madre de Dios no nos vean como esa zona desbastada véanos como una zona de esperanza como una zona que está pidiendo ser el pulmón del mundo pero con la ayuda de ustedes véanos de esa manera somos cerca de 200 mil personas que queremos una mejor calidad de vida que queremos conservar nuestros bosques pero así como Madre de Dios quiere salvar el mundo que el mundo salve a la Madre de Dios muchas gracias muchas gracias doctor Alda Zaval por estas palabras que nos ayudan a entender el contexto en el cual Madre de Dios es una de las regiones más importantes para Perú gracias por darnos el contexto de la riqueza pero también de los retos que enfrentan ustedes como región creo que esta presentación nos va a ayudar mucho para enmarcar la presentación que vamos a tener a continuación voy a presentar a Omar Rengifo que es el gerente de recursos naturales del gobierno regional de Madre de Dios hola Omar y a Alonso Córdoba que es el coordinador de WLF en Madre de Dios en la región de Madre de Dios entonces Alonso y Omar nos van a dar una presentación ya sobre los avances y las acciones que se han llevado a cabo en Madre de Dios para utilizar la oportunidad de red para avanzar los objetivos de desarrollo verde entonces sin más creo que Omar podemos pasar a la presentación ¿vienes para acá? bien, buenos días a todos especialmente a invitados que han venido de otros países y que en esta oportunidad queremos hacer un resumen del trabajo que hemos venido emprendiendo en Madre de Dios como una acción conjunta de muchas instituciones red como un medio para el desarrollo verde en Madre de Dios el contenido de nuestra exposición que vamos a hacer con Alonso quien representa a WLF y además WLF ocupa la Secretaría Técnica dentro de la Mesa Regional de Servicios Ambientales de Madre de Dios básicamente el contenido está expuesto ahí hay una característica ya que el presidente lo hizo luego vamos a ver sobre cómo hemos venido evolucionando en el trabajo de red las propuestas los desafíos luego también algunas tareas pendientes dentro de lo que es la agenda que nos toca trabajar esto es el mapa de Madre de Dios donde nosotros podemos ver en la siguiente vista una radiografía cuánto quisiéramos verle a Madre de Dios así en un futuro sin embargo nuestro presidente hizo un resumen de algunos de algunas amenazas por muchas características que viene pasando la región principalmente por la migración la inversión que hizo el Estado en la construcción de la interociénica como vía de desarrollo sin embargo hay que resaltar algunos temas y que esto nos lleve a la reflexión el 50% del territorio está categorizado como áreas naturales protegidas y ahí también tenemos identificados 31 comunidades nativas y un territorio dedicado a lo que es para indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial nuestra biodiversidad principalmente se caracteriza por tener o albergar 1700 especies de plantas 642 especies de aves 108 especies de mamíferos y 323 especies de peces son las principales características que nos ubican ser un banco de biodiversidad en el mundo por otra parte la cantidad de hectáreas en protección o protegidas por el Estado son una enorme reserva para el carbono aquí podemos mostrarles nuestras amenazas en la primera en la primera lámina del lado izquierdo podemos ver como la intervención del hombre ha ido cambiando el paisaje del bosque a través de una agricultura migratoria podemos también ver como el aprovechamiento no sostenible o el inadecuado aprovechamiento a través del aprovechamiento del bosque como es principalmente la madera también nos ha traído estas amenazas luego tenemos ahí el aprovechamiento de la minería el trabajo que nos ha ido deforestando enormes áreas y por último quizás una planificación no adecuada en el territorio donde ha permitido realizar caminos de penetración carreteras al interior de la región y que nos ha traído nos origina estas amenazas nuestra visión como como región de madre de dios que nos hemos planteado en el principal documento de de gestión al 2050 lo vamos a lo voy a leer en español somos la capital peruana de la biodiversidad los habitantes tenemos una buena calidad de vida una gestión moderna eficiente participativa y transparente que conduce un desarrollo con equidad en un territorio ordenado nuestra economía es competitiva se promueve la inversión privada y la innovación conservando la biodiversidad y aprovechando los recursos naturales en forma sostenible así como respetando los medios de vida tradicionales y a los pueblos indígenas el plan de desarrollo concertado es un principal documento de gestión que en estos momentos ha sido elaborado en la región de madre de dios dentro de un contexto participativo dentro de un contexto descentralizado y sobre todo de afluencia de todas las organizaciones políticas públicas de madre de dios en este en esta en esta vista que los muestro en ese documento hemos incluido seis ejes centrales estos seis ejes centrales son de mucha importancia para nuestra para garantizar el desarrollo de madre de dios primero está los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas de las personas a todo nivel en segundo aspecto se menciona la igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios básicos servicios que aún faltan complementar especialmente en las este en la en la parte rural ya que el setenta y cinco por ciento de la población de madre de dios vive en las en las zonas urbanas y la restante en la zona rural y que éstas carecen de algunos servicios como es energía educación salud otro otro de los ejes principales que se encuentran involucrados en el plan desarrollo concertado es la gestión orientada por resultados y estabilidad social además buscamos una competitividad regional y fomento al empleo esa competitividad regional lo estamos expresando en la tendencia al cambio del aprovechamiento de los recursos naturales ya que madre de dios se ha caracterizado por una región extractiva y lo que queremos darle un vuelco a la transformación de esos recursos para darle valor agregado y poder exportar nuestros productos de la misma forma buscamos un desarrollo territorial equilibrado así mismo y en el último punto que involucramos oponemos en el plan desarrollo concertado es la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y biodiversidad es por eso que madre de dios en esta visión en esta forma de trabajar coordinadamente hemos implementado varios documentos al interior del gobierno regional como es la política ambiental y otros documentos de gestión al interior del gobierno regional de madre de dios hemos con la finalidad de hacer énfasis al desafío que tenemos sobre el cambio climático se ha creado una autoridad regional ambiental esta institución tiene varias funciones dentro de las cuales destacan uno darle un enfoque territorial e intercultural facilitando el acceso formal al aprovechamiento de los recursos naturales del mismo modo esta autoridad regional ambiental debe fortalecer la institucionalidad del gobierno regional para asegurar el cumplimiento del marco normativo en materia ambiental y tutelar el derecho a un ambiente sano así mismo a través de esta institución buscamos la participación ciudadana y la coordinación intersectorial que ya lo venimos trabajando así como interinstitucional para concertar y aplicar la política ambiental regional en madre de dios esta institución también nos va a permitir fortalecer una gestión ambiental regional con enfoque ecosistémico y de desarrollo sostenible contribuyendo a la calidad de vida de todos sus habitantes es por eso que también como uno de los hitos en una estrategia de desarrollo verde tenemos el programa red como un medio para tener un desarrollo verde en madre de dios este programa red debe implementar las actividades de desarrollo alternativo direccionando a madre de dios a que se convierte en una región con emisiones por deforestación y degradación declinantes a cero para el año 2021 una meta al cual nosotros estamos apuntando con el compromiso y participación de todos nuestros involucrados es así que proponemos a red como un medio para el desarrollo verde en madre de dios bajo los siguientes conceptos primero el interés de nuestro gobierno regional de madre de dios hacia una economía verde basada en la potencialidad de los recursos naturales y aprovechamiento sostenible estos han sido incluidos en el plan de desarrollo concertado como instrumento de gestión que garantice lo que estamos manifestando nuestro concepto de definición es sensible a las preocupaciones de desarrollo sostenible y reducción de la pobreza asimismo somos un área prioritaria escogida por el gobierno nacional y la cooperación internacional esperemos siguiendo siéndolo así en el futuro asimismo el CIAN el Consejo Internacional Amazónico ha comprometido a trabajar en una economía verde para la Amazonía es decir a nivel de jurisdicción y a todas las regiones que están involucradas dentro del tema amazónico como son Amazonas San Martín Loreto Ucayali y Madre de Dios la mesa de servicios ambientales aporta una gran experiencia en la preparación del MRV la gobernanza y la creación así como el fortalecimiento de capacidades de todos sus involucrados bien hasta aquí mi exposición ahora lo voy a dejar Alonso Córdoba quien representa a BW y que es la institución que ocupa la Secretaría Técnica en la mesa de servicios ambientales de Madre de Dios muchas gracias muchas gracias buenas con todos ustedes quiero primero que nada agradecer a todos ustedes por estar acá presentes es un poco lo que mencionaba el presidente del gobierno regional el contexto que en el que vive ahorita Madre de Dios es un contexto muy importante porque estamos en el ojo del mundo diría yo somos el centro de atracción en términos de conservación en términos de turismo y en términos de mucha inversión pública para infraestructura infraestructura que el gobierno regional debe comenzar a planificar de manera adecuada un poco resaltando lo que mencionaba Omar Rengifo es que el proceso del gobierno regional es un proceso todavía inicial de transferencia de funciones en donde todavía es un gobierno regional muy joven y un poco resaltar de que la idea que tiene el gobierno regional sobre la gestión ambiental viene de una serie de pasos que tienen que ver con el tema de gobernanza a nivel de gobiernos regionales es un proceso de transferencia de funciones de gestión pública por resultados pero que va a llevarnos a enlazarnos con la política nacional entonces lo que mencionaba al inicio Omar sobre el plan de desarrollo concertado yo quería mencionar de que este ha sido trabajado de manera coordinada con el centro de planificación nacional es decir que el CEPLAN da el pauteo de cómo es que nos estamos planteando metas a futuro y cómo este instrumento de gestión de planificación comienza a enlazarse con otras estrategias y políticas que bien que mencionó muy bien este Omar entonces en esa línea es que entra la política de trabajo con la estrategia nacional de bosques y cambio climático en donde red es uno de los componentes importantes es así que la mesa de servicios ambientales y red se plantea una serie de trabajo junto con los actores locales especialmente la sociedad civil representantes de castañeros chiringueros en algunos casos también algunos representantes de agricultores y bueno se plantean una serie de cosas y un poco lo que quiero contar es la línea de tiempo que tiene la mesa de servicios ambientales como la podemos ver desde el 2009 es que tenemos una mesa red que luego que nace en realidad con un consorcio técnico que busca poder establecer una línea de base sobre la parte técnica sobre red pero que poco a poco comenzó a evolucionar y comenzó a convertirse en un espacio más de concertación de diálogo y de fortalecimiento de capacidades si en un inicio la mesa red nace por una cuestión de proyectos privados o iniciativas privadas de la sociedad civil para generar proyectos esto en el camino se convirtió más en un espacio de aportes y de link con el gobierno nacional mencionar que la mesa contribuyó por ejemplo en el trabajo coordinado con el ministerio del ambiente para poder dar aportes a la preparación de red que fue el primer paso madre de dios es una de las regiones junto con san martín en ser los centros de inicio de la preparación para red ahí es cuando comenzamos a trabajar fortalecer fortalecer las capacidades aportar al rpp nacional al programa de inversión forestal que que es otro programa que también se está liderando en la región y así sucesivamente incluso comenzamos a formar parte de espacios globales como el GCF que es el grupo de trabajo de gobernadores del clima y y a consolidar algunas de las políticas regionales que ya se estaban dando mencionar de que no es la mesa de servicios ambientales tiene toda una estructura que nos sirvió un montón para poder mantener roles y responsabilidades de cada actor sobre todo para alguna buena planificación y poder tener resultados concretos la estructura básicamente inicia con una presidencia que es a cargo del gobierno regional y secretarías y comisiones de línea de base que son comisiones de trabajo que son temporales en función a los objetivos que tienen mencionar que se tiene la comisión de línea de base para cálculo de stock de carbono comisiones que tienen que ver con salvaguardas etcétera ¿no? Entonces mencionar de que parte de todo este proceso de trabajo que tiene la mesa de servicios ambientales y red es la coordinación sobre todo el diálogo el crear sinergias y promover consensos que es una de las cosas más importantes que busca este espacio de concertación en Madre de Dios quiero comentarles que en el marco de de los arreglos institucionales este hay una serie de cuestiones claves que se ha planteado el gobierno regional de Madre de Dios en por ejemplo en el impulso que tuvo desde el inicio de muchos años de poder consolidar la autoridad regional ambiental como un órgano que podría trabajar de manera unificada unificando sectores mencionar de que el sector forestal el sector agricultura el sector de otros usos de la tierra siempre está dividido es un poco la forma de trabajo a veces de los gobiernos es de manera cartesiana todo comienza por sectores y no se ve un enfoque más de integración del territorio la visión que tenía el gobierno regional de consolidar la autoridad regional ambiental era un poco para poder buscar estos espacios de diálogo pero también técnicos donde se pueda planificar de manera integral y con una visión más de trabajo intersectorial y poder escalar también al gobierno nacional que es el ente rector a nivel nacional entonces ese tipo de trabajo contribuyó mucho para poder fortalecer capacidades la mesa también mencionar que se trabajó mucho en la mesa de servicios ambientales en el tema de salvaguardas creo creemos que es una de las cosas más importantes que nos ha dado que hemos trabajado que nos ha dado las guías y el trabajo coordinado con el gobierno nacional asimismo el gobierno regional y es algo que se puede mencionar también aquí es que dio el respaldo a la creación de un espacio de concertación indígena que es la mesa red indígena que es una propuesta de la federación nativa de madre de dios donde por un por cuestiones de de contexto sobre los diferentes proyectos que se estaban dando en la zona la federación piensa que es importante crear este espacio solamente para pueblos indígenas el gobierno regional reconoce este espacio también como un espacio de diálogo y fortalecimiento el trabajo que se ha hecho con el una de las áreas del gobierno regional que son que es el área de ordenamiento territorial es de suma importancia en temas de monitoreo reporte y verificación armando todo un aparato para poder monitorear la deforestación a largo plazo y poder tener un análisis del mismo en la actualidad sobre todo primero con un contexto de MRB para red pero que luego comenzó a crecer por un tema de importancia para la región en términos de ordenamiento territorial se tiene un análisis de la deforestación desde el año 2000 al 2011 y esto mencionar que ha sido ha habido espacios de coordinación dentro del gobierno regional tanto del área de recursos naturales como del área de ordenamiento territorial el cálculo del stock de carbono fue un trabajo netamente participativo donde hubo muchas instituciones involucradas y se usó información que ya existía en la región para no volver a levantar información en campo estamos hablando de que se compartió información de más de 600 parcelas de biomasa en todo Madre de Dios y que estas fueron entregadas al gobierno regional para su uso y para su posterior análisis actualmente el gobierno regional de Madrid ya cuenta con una propuesta de mapa de biomasa y de stock de carbono que forma parte de los resultados de su línea de base en este caso mencionar de que el trabajo que ha tenido el gobierno regional para poder hacer esta preparación comenzó primero con un análisis de cuáles son los drivers de la deforestación cuáles son los motores que impulsan la deforestación en Madre de Dios y se ha hecho un análisis de riesgos incluso de que podría estar ocurriendo en un futuro sin embargo creemos que todavía falta todavía desarrollar más esta propuesta pero que va a contribuir mucho a las estrategias nacionales sobre cambio climático y de bosques y cambio climático es algo que se viene impulsando y proponiendo para que el gobierno nacional pueda usar esto como un insumo importante en sus propuestas nacionales en ese marco como bien mencionaba que no solamente quedó en red el avance sobre que no solamente quedó en red sino que formó parte de todo un esquema de ordenamiento territorial es que se genera una plataforma de sistema de alertas tempranas usando imágenes satelitales tipo MODIS por periodos de 15 días aproximadamente y que el mismo gobierno regional ya cuenta con las capacidades para poder usar este tipo de recursos y lo importante de todo esto es poder hacer en un futuro una propuesta de monitoreo reporte y verificación que sea participativa que es una de las cosas que estamos buscando con respecto a las lecciones aprendidas va a ser clave que se tenga un fortalecimiento de capacidades es importante crear un grupo de personas una masa crítica de profesionales que puedan contribuir que vivan en la región y contribuyan al desarrollo de la misma esa es una propuesta que tiene el gobierno regional de usar estos espacios usar las políticas que ya están planteadas para generar capacidades y creemos que esto puede ayudar mucho a contrarrestar la alta rotación que existe de funcionarios en el gobierno regional que es un problema que es muy usual pero que en cierta forma se podría contrarrestar principalmente con el tema de fortalecer capacidades básicamente también hay que mencionar que otra de las lecciones aprendidas es que madre de Dios a partir de estos procesos que ha tenido de trabajo con espacios de diálogo es importante que se tenga claro cuáles son los roles de cada uno de los actores si los roles no están claros y los objetivos no están claros no se puede poder avanzar hacia una propuesta concertada o avances importantes creemos que los pasos siguientes para poder lograr una propuesta consolidada va a ser a partir de una buena coordinación con lo nacional eso ha sido muy difícil para el gobierno regional de madre de Dios por los procesos de transferencia de funciones por las dificultades que tiene el gobierno regional de capacidades pero sin embargo estos espacios son muy fuertes y muy potentes para poder lograr tener estos enlaces con lo nacional yo creo que esta construcción de espacios ayuda mucho a poder buscar estos vínculos con lo nacional y creo que si se ha logrado con diferentes temas con el MRB con salvaguardas con el uso de información que se ha generado en la región para poder compartirla y mencionar algo que también creo que ha sido muy importante es que en todo este proceso de preparación de red la mesa de servicios ambientales y red la mesa red ha logrado generar personal clave que se ha podido sentar junto con el Ministerio del Ambiente y poder discutir cara a cara cuestiones técnicas que antes así no ocurría era muy difícil porque había pocos profesionales que conocían la problemática o el tema que tiene que ver con red que es un tema muy complicado porque usa muchos lenguajes tiene muchos signos letras siglas y era muy complicado para los profesionales de gobierno regional y en sí de la sociedad civil y estos espacios han ayudado mucho a poder tener ese diálogo directo y de coordinación y eso sí ha sido muy bien reconocido por el Ministerio del Ambiente y de hecho se han esforzado también mucho en poder buscar este vínculo bueno y bueno otro tema clave es simplificar los avances técnicos y tener reglas claras como bien me lo mencioné ¿cuáles podrían ser los siguientes pasos? creo que debemos seguir con el fortalecimiento de capacidades el ARA como bien lo mencionaron nuestros colegas del gobierno regional ya está creada sin embargo todavía falta fortalecerla falta todavía un impulso fuerte de parte del gobierno regional en esta nueva etapa que se le viene a partir del próximo año la actualización del plan de desarrollo concertado que es este documento de gestión tan importante que tiene el gobierno regional y que está enlazada con las políticas nacionales también tiene que partir de un soporte no podemos tener planes que no puedan ser que no puedan contar con recursos humanos ni recursos financieros el tema de los gobiernos locales también es algo muy importante creemos que fortalecer estos espacios de gobierno local va a ser muy importante para el tema ambiental porque son los que tienen el vínculo directo con el agricultor con el castañero con el chiringuero y que tienen el día a día y creo que eso es otro de los pasos siguientes y por último el monitoreo de reporte de verificación como una herramienta de gestión para poder tener un ordenamiento territorial en Madre de Dios necesidades mencionar aquí que la legalidad y la institucionalidad son lo más importante como mencionaba hace un rato el desarrollo de la gobernanza y de acuerdos fortalecimiento de los gobiernos locales y otros temas bueno quiero agradecerles a todos ustedes por su por su por su por su atención y bueno muchas gracias muchas gracias a Omar y Alonso por la presentación perdón de los avances y de cómo red ha podido ser un medio para avanzar con la agenda de desarrollo verde de la región en este momento vamos un poquito justo de tiempo entonces quisiera invitar tal vez tenemos el privilegio de tener con nosotros a Klaus Quique él es el presidente de la Federación Indígena del Río Madre de Dios y afluentes a pasar con nosotros acá en el panel Klaus si nos acompañas por favor y también a Peter Graham que es el líder del programa global de bosques y clima de WLF internacional y la idea sería tener un poco un formato de un panel para escuchar sus reacciones sobre lo que hemos escuchado tanto de las palabras y el contexto que nos hizo favor de poner en la mesa el presidente del gobierno regional y también escuchar un poco sus reacciones sobre las presentaciones que escuchamos de Alonso y de Omar entonces tal vez tal vez quisiera empezar contigo Klaus preguntando un poco tus reacciones sobre la presentación que acabamos de ver y sobre todo me interesaría preguntarte hablamos un poco del programa perdón del plan de desarrollo concertado de Madre de Dios cuál ha sido el papel o el involucramiento que ustedes han tenido en el desarrollo de este plan y cuáles son los elementos que te parece a ti que deberíamos de resaltar de ese plan desde la perspectiva indígena bueno en principio quiero más bien el privilegio es mío de poder tener un público maravilloso destacar los panelistas tener al presidente del gobierno regional que de paso al menos por el nombre es mi colega y que somos solamente un humilde vocero de de siete pueblos que existimos en el departamento de Madre de Dios de repente el sector es menos escuchado porque electoralmente somos muy pocos y en la política eso no es de gran importancia así mismo en las políticas públicas quiero también felicitar la información que nos ha dado el presidente regional y adicionalmente quiero decirle que el día 27 tuvimos una reunión preparatoria y donde vino bueno entre comillas el negociador de Perú de la cancillería un diplomático que se sentía orgulloso por su papel importante que hablaba en nombre de Perú hablaba en nombre del bosque de los pueblos cuando de repente no tenía ni idea de qué es un río o cómo es un río y él contaba que cuando llevaba a su hija menor al colegio y le preguntaba qué iba a hacer durante el día él le respondió a su hija que tenía un evento importante que iba a hablar con pueblos indígenas para negociar sobre cambio climático y cuando su hija le preguntó qué era cambio climático no tenía y no supo darle una respuesta esa preocupación creo que para no repetir es que para contribuir a este preocupación mundial que tenemos sobre el cambio climático es un proceso que nos debe llevar a la reflexión y empecemos a cambiar nosotros mismos me hubiese gustado que este auditorio se iba a hacer en un campo en una playa sin luces sin aire acondicionado porque vivimos de repente en un mundo de hipocresía hablamos de cero carbono pero cuánto carbón estamos botando eso le digo con sinceridad esa es la preocupación del tema fuerte que como de repente lo otro que quería resaltar que nuestro gobierno en Perú ha gastado o va a gastar 77 y pico millones de soles o de dólares para este macroevento o megaevento y 20 millones que los países han donado para que sea para que la presentación sea impecable pero no necesariamente para que los acuerdos sean impecables si nos preguntamos solamente de los 20 millones de donación si hubiésemos destinado 10 millones para la obtención de la demanda de los pueblos la demanda principal que tenemos los pueblos para darle seguridad jurídica al territorio y por ende a los bosques porque es la gran preocupación mundial porque me quedó esa idea en el colegio que el árbol cumple una función muy importante que es de repente un ser en el mundo una planta que es capaz de comer el veneno y expulsar el oxígeno bueno con esas reflexiones quería referirme sobre el tema del plan concertado como dije que por lo general los pueblos indígenas estamos estamos casi al margen en la historia de los planes del gobierno sin embargo en este último proceso hemos sido partícipes para posicionar varios temas uno de ellos es el tema de la red indígena amazónico porque hemos asimilado esas tendencias de red que solamente se centraban en un elemento que ofrece el bosque que es el carbono ya hemos primero nos hemos desenredado de red luego nos nos llevó a tender a ser carboníferos pero creemos que para nosotros los pueblos indígenas el bosque va más allá del carbono hay una hay muchas funciones y servicios que ofrece el bosque y el elemento vital de repente para nosotros que es el agua que como condición previa a este proceso red exigimos que red se tenga que adecuar en referencia a los territorios de los pueblos indígenas una adecuación respetando la visión y el criterio intercultural que deben tener los gobernantes por lo menos en papel hemos avanzado con el ministerio del ambiente que esta propuesta de red indígena amazónico sea reconocido en un acta de las muchas reuniones que tuvimos y estamos inmersos en dos mecanismos en el plan de inversión forestal que nos hemos quejado tres veces y en la tercera ha tenido que entender el gobierno central que para el proceso del FIP tenía que sentarse y conversar con los pueblos indígenas el otro mecanismo paralelo es el mecanismo de donación específico que en ambos procesos estamos exigiendo el reconocimiento a la seguridad jurídica de los territorios porque si bien es cierto las competencias están transferidas a los gobiernos regionales siempre acá mi colega el presidente regional expresa que hay voluntad voluntad tenemos un montón sobra la voluntad pero si a esa voluntad no hay elemento económico no se materializan las políticas públicas en este proceso por ejemplo tenemos que pudiendo nuestro gobierno designar presupuesto para los procesos de saneamiento y titulación de los territorios comunales la federación tenga que mendigar la cooperación internacional para acompañar al gobierno regional para que cumpla su función en ese marco es que hemos participado posicionando el tema de red indígena amazónico dentro del plan concertado y adicionalmente también que el gobierno regional pueda adoptar los planes de vida que estamos promoviendo a nivel de pueblos y esos planes de vida sean un elemento crucial al momento de promover y concretar las políticas públicas en materia de derechos indígenas asimismo insertamos en este proceso el tema del territorio ancestral no de los pueblos en aislamiento voluntario o los pueblos autónomos si bien es cierto hay un ente rector que el personal está en Lima que es el viceministerio pero creo que la competencia en el área debe tomarse en cuenta también al gobierno regional no excluir y no sé hasta qué nivel sea la participación por ejemplo que el gobierno regional tenga participación activa en las áreas naturales protegidas más de la mitad del departamento nos administran desde Lima desde acá inicialmente hemos participado activamente en esta mesa que tiene vida activa gracias a la cooperación internacional y aliados de algunas ONGs para que encamine este proceso la autoridad competente en el transcurso hemos optado por generar otro espacio propio de discusiones y posicionar consolidar esta propuesta de red indígena amazónico por ello es que tenemos un espacio reconocido por el gobierno regional la mesa de red indígena amazónico que con muchas limitaciones de repente estamos en desventaja de captar con mayor facilidad de recursos de la cooperación para promover que tenga más actividad de esta mesa que va a ser el nexo para hacer viables estas propuestas a través de mesa red indígena a la mesa regional creemos que estas propuestas deben ser asimiladas por el gobierno regional porque si no materializamos estas propuestas de los pueblos es que los bosques que se encuentran en el departamento de Madre de Dios estamos encargando a entes o actores que van en contra de esta política es prácticamente como si dijéramos hay que dejarle a la liebre que cuide nuestra chacra de zanahoria hoy en día tenemos un territorio ancestral que es la reserva como en el Amracaeri que el criterio fundamental fue conservar la cabecera hidrográfica importante que nutre al majestuoso río Madre de Dios que alimenta a la ciudad de Puerto Malonado a los caceríos pasa por Bolivia y termina en el Atlántico o en el Amazonas hoy en día ese río y esas cuencas corren el riesgo porque hemos sido bendecidos por un lote petrolero que está en fase de perforación y es una preocupación adicionalmente nuestra empresa estrella Perupetro está delimitando cuatro nuevos lotes donde están los bosques entonces encontramos en grande contradicción cuando el gobierno en las hojas de ruta se comprometió a conservar 54 millones de hectáreas de bosque no sé qué bosque que se conservara creo que tenemos que empezar a tomar posición frente a estos procesos que a nivel de Estado se está dejando de lado la discusión y se está echando la culpa a los pequeños motores de deforestación por ejemplo los agricultores y estamos dejando de lado los los megamotores las carreteras las represas que están en proyección en Madre de Dios los nuevos lotes petroleros hay una propuesta de carretera de interconexión de dos provincias que está encaminado a que va a haber una deforestación mayor porque como lo dijo el presidente lo ratifico que hay una migración masiva ¿no? de los hermanos altoandinos que como por mapa se ve verde creen que ahí no hay personas que las habitan la carretera pasará por la zona de amortiguamiento de la reserva Maracaeri aparte de tener un lote petrolero donde el otro riesgo hablando en este marco del cambio climático o el tema de la deforestación está en un peligro inminente porque esa carretera va a ser porque así son las carreteras asaltado invadido y va a haber una deforestación imprecedente y esa carretera pasará en medio de dos áreas naturales protegidas que es la reserva Maracaeri y el parque nacional del mar entonces estos procesos se deben ir madurando con esta propuesta del plan de desarrollo concertado tener criterio en el tema del catastro respetar los derechos otorgados y por otorgar reconocer el derecho al territorio a los pueblos indígenas y devolverlos a través de estos procesos de saneamiento físico legal y la titulación de los territorios y que desde ya se practique una política coherente y si se tenga que sacar petróleo o gas se cuide o se exija los estándares ambientales más altos de tal manera que estos efectos o los daños que definitivamente va a existir sean lo mínimo pero lo curioso es que son las mismas empresas que tienen una mala reputación en Iquitos hablándose de pastaza de tigres es la mala experiencia que hay en Camisea y son los mismos operadores que se trasladarán a nuestro departamento madre de Dios y que de repente en el futuro tengamos que cambiarle el nombre al departamento está reconocido como capital de la biodiversidad y está y bueno ya me cortaron voy a entonces si es con el afán de contribuir para no seguir emitiendo más carbono acá me callo pero que se le cae gracias 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 Sí, se escucha, creo que sí, sobre los retos de la planificación del territorio, claro, y de la diversidad de actores que conviven y que coexisten en un territorio y la necesidad de tener un proceso participativo incluyente y cómo hacer frente a esta realidad de que el desarrollo rural sustentable no es fácil de alcanzar. Todos queremos desarrollarnos, pero también tenemos que tener conciencia de hacerlo de manera sustentable. Entonces, gracias por tus reflexiones. Como última intervención en nuestro panel tenemos a Peter Graham, él va a dar su intervención en inglés, entonces le pedimos… Klaus, ya, ok, muy bien, listo, gracias, tenemos allá el equipo para Klaus también. Y yo lo que le quería pedir a Peter es, en su rol más global como líder del programa de bosques y clima de BBF a nivel internacional, conoces muchas experiencias, has visto diferentes países moviéndose con sus agendas red. Sería bueno que nos pudieras compartir desde tu experiencia, qué puntos y qué lecciones aprendías desde la experiencia de Madre de Dios que podrían ser útiles para otros países y para resaltar a nivel global. Ok. En cinco minutos, por favor. Sí, bueno, claro. Ok, bueno, thank you and thank you Josefina and it is an honor to be on this panel with the distinguished colleagues here and I'd like to thank you for taking the long trip from Madre de Dios to share your experience, your values and your vision for Madre de Dios because it is, as you explained, such a large area and a large forest that it is something that the globe, the people of the world, will see the impact of success or failure in reaching your vision. On behalf of WWF, we have been very proud to have played a role in assisting Madre de Dios, the government and the people, to move through this process, understanding red and implementing or getting towards implementation of actions in the context of a green development strategy. As Josefina said, I've been involved in this process of red since it was showed up on the international stage in Montreal in 2005. It has been a long road of negotiations of building understanding and trust through a UN process up to Warsaw where we managed to reach agreement on what is the mechanism for providing incentives for reducing emissions from deforestation and forest degradation. Now, such a long road, with such a long road, it's been very pleasing and appreciated that there have been, if I may use the term by the president, there are many hummingbirds that have taken action along the way before the international community resolved their differences. The communities and regions like Madre de Dios knew what needed to be done and began before there was consensus internationally. And that is greatly appreciated and it has influenced the process. So, looking at the lessons learned, as Josefina said, my perspective is from a global and looking at what can we take from the experience in Madre de Dios to help others along the way in achieving their visions. And there's three areas that I'll quickly pass through. One is the importance of a participatory process. Building trust is essential. As I mentioned in the international negotiations, that's one problem. But at the domestic level, at a regional and local level, building trust is critical to achieve a meaningful and sustainable result in terms of forest conservation and economic development. The second part, the second important lesson, is the importance of building and creating local capacity, both technical and policy capacity, in order to address the technical needs for reporting on and monitoring your changes in the forest, but also in building REDD-plus strategies and the green development plan that you were discussing. Part of that capacity is directly related to some of the concerns that were raised in terms of the financial strategy of a green development plan, which REDD-plus would be a part of. And that financing carbon, the results of reducing emissions from deforestation, can provide, through REDD-plus mechanism, a financial incentive to help. But addressing the needs of the miners that may have to do something slightly different, or the foresters, that it's very critical that these plans are developed at the local or regional level, so that there can be ownership developed, and so that can ensure sustainability over the long term. The third key lesson learned that I picked up from the presentations is the importance of coordinating the stakeholders. Now, we're here at the Global Landscapes Forum, and the landscape approach involves or requires the integration of all actors on the ground. So, that is not just those who are dealing with the forest and working in the forest, but also those in the other sectors, mining, agriculture, and transportation, and others. And so, I think Madre Dios has shown that there are key challenges. It is not an easy process to coordinate and get buy-in from such a diverse range of interests, but it's also recognized as a critical piece to ensure the sustainability of a REDD-plus or green development strategy. And also, one of the key things that comes out of such coordination is the realization of multiple benefits from the implementation of a REDD-plus strategy. You need to address some governance issues, you need to address tenure issues, you need to address alternative income for sustaining livelihoods, and this creates a healthier economic environment that should attract greater investment, greater business activity in the region within the context of green, sustainable development. And so, I think Madre Dios is well on the way based on the foundation. It has taken time, it's taken a lot of effort, but I think you are well on the way, and that is an experience and a lesson that I think can be shared with many others in different parts of the world. My last point, given the time, will be, what are the next steps? There's been significant investment in supporting the vision and the work of Madre Dios Norway. I think it's about $2 million worth of investment to help in the readiness and the capacity building, the coordination of actors on the ground. And there has been a recent, also, announcement by NORA with the Peruvian government to support, to provide that long-term incentive for achieving results from REDD-plus. What is needed now is linking those two. It's the implementation stage. We're moving from creating the readiness conditions, the capacity to monitor and report, to develop your national, or your state strategies, and also the national strategies. But it's the time to implement. And that requires some investment as well. And so, I'm encouraging those involved to, again, it's about coordination, it's about trust, but to continue to provide the political policy and financial resources and will so that this long-term incentive can be realized and used. So, with that, I will end it there and look forward to the rest of the discussion. Thank you. Thank you. Aplausos. 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 Klaus entiendo que va a estar por acá, al igual que el presidente del Gobierno Regional de Madre de Dios y nuestros compañeros que están más involucrados en la implementación. Pero sí quisiera aprovechar, nosotros tenemos aquí a Gustavo Suárez de Freitas. Perdón, Gustavo es el coordinador del Programa Nacional de Bosques del Ministerio de Ambiente de Perú y él está atento de los avances en Madre de Dios. Quisiera invitarte, Gustavo, si puedes acompañarme acá, tal vez a dar unas palabras de cierre, realmente dos minutos, porque no tenemos más tiempo. Gracias. Gracias, Josefina. En primer lugar, disculpar que el viceministro no pudo participar en este evento como estaba previsto y yo tampoco porque teníamos otros compromisos al mismo tiempo. Pero quisiera decir varias cosas. Primero, que el hecho de que estemos hablando de crecimiento verde es un avance sustantivo, ¿no es cierto?, porque no estamos hablando de la protección de la naturaleza de los bosques, sino estamos hablando de cómo nos desarrollamos, cómo satisfacemos nuestras necesidades de una manera que permita mantener en el largo plazo los bosques y la provisión de los servicios que nos dan a la sociedad. Creo que ese enfoque de desarrollo verde planteado por un gobierno subnacional es sumamente importante y sumamente valioso y es algo que hay que resaltar y reconocer. El segundo aspecto que quisiera resaltar es la colaboración entre gobierno subnacional y una organización de la sociedad civil, como en este caso el WWF y el gobierno regional, trabajando juntos, no hoy día, sino con muchos años de trabajo y de trayectoria. Creo que eso es algo que también se tiene que resaltar. Y ahí quisiera decir que en realidad hay una articulación entre organizaciones de la sociedad civil, gobiernos subnacionales, gobierno nacional, y eso también nos permite articular con instituciones internacionales, tanto privadas como en el caso del WWF, pero también con las organizaciones internacionales. Madre de Dios es una de las regiones donde se va a desarrollar uno de los componentes del Forest Investment Program, del Plan de Inversión Forestal para el Perú, y creemos que eso será una gran oportunidad de que esta articulación se concrete en resultados tangibles que signifiquen mejora de la vida para todos. Desarrollo verde, además, nos hace pensar en que tenemos que ser verdes en términos ambientales, pero como decía un amigo, también tenemos que ser verdes en términos de dólares. Necesitamos que esa conservación de la naturaleza signifique generar riqueza, si no tenemos un problema. Desde el punto de vista del Programa Nacional de Conservación de Bosques y el Ministerio del Ambiente, hay algo que tenemos muy claro. Si nos imagináramos que la gestión forestal es un equipo de fútbol, tendríamos claramente en la retaguardia, en la defensa, digamos, tenemos el nivel nacional que tiene que establecer las políticas, que tiene que dar las reglas, que tiene que generar los instrumentos. Luego tenemos en la delantera lo que tienen que ser los goles, son los actores que directamente están vinculados con los recursos, son las comunidades nativas, son las empresas privadas, son los que toman las decisiones en última instancia si se maneja sosteniblemente o no un bosque o cómo se hace la agricultura. Pero en el medio, y también los gobiernos locales, pero en el medio están los gobiernos regionales. Y a los que les gusta el fútbol sabrán que ningún equipo de fútbol puede funcionar si el medio campo no funciona. Entonces, el trabajo con los gobiernos regionales es absolutamente fundamental para que todo este equipo pueda tener resultados. Y eso es algo que no nos cansaremos nunca de decir, el enfoque territorial, la gestión territorial, no la da el gobierno nacional. El gobierno nacional está dividido en sectores, no tiene enfoque territorial. La obligación y la posibilidad de dar un enfoque territorial ecosistémico que nos ayuda a entender la gestión de los paisajes de manera integrada, lo dan en el caso peruano los gobiernos subnacionales, como en este caso de Madre de Dios. Por eso quisiera saludar y felicitar esta iniciativa. Lamento mucho no haber podido estar todo el resto, pero espero que lo hayan disfrutado y que sea la base o un paso más para seguir trabajando de manera conjunta en estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias por habernos acompañado esta mañana. Sabemos que fue la primera sesión. Muchas gracias para los que se levantaron temprano y pudieron acompañarnos. No me queda más que decir, creo que resaltar la complejidad de una región que es tan rica en recursos, en biodiversidad, en oro, en petróleo, pero que también enfrenta muchos retos. Y creo que el esfuerzo es cómo conciliar estos objetivos de desarrollo y de conservación en un lugar que es tan importante, con una alta presencia indígena, con unos 46 por ciento del territorio bajo área protegida. ¿Cómo podemos seguir trabajando en conjunto desde la sociedad civil, el gobierno, el gobierno regional, todos juntos para lograr conciliar y alcanzar un desarrollo sustentable, un desarrollo rural sustentable? Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. 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 Gracias.